La respuesta es que no, porque si hay un plan con respecto a eso, porque las universidades revisten el carácter de autárquicas, por lo tanto, en tal caso, al menos directa, no puede haber una injerencia en esos temas. Y somos muy respetuosos del estatus que tienen las universidades. Estos días hubo alguna, o al menos yo he leído en algunos medios, esta cuestión de que el presidente Millet y su gabinete quieren cerrar las universidades, o lejos estamos de querer realizar tamaña salvajada, como es que la educación que para nosotros es, te diría, que uno de los pilares fundamentales de nuestra ideología, yo mismo me he encargado de decir que la única forma de salir adelante y tener una Argentina dentro de algunas décadas es con educación, y esa educación, por supuesto, que está basada en parte en las universidades, que hayan dicho eso, la verdad es que nos duele mucho, porque lejos estamos de querer cerrar las universidades como instituciones. Está bueno hablar de estos temas para empezar a clarificar algunas cosas que han tenido, seguramente, en algunos medios con desconocimiento, en algunos otros medios con maldad, aclarar y quitar el mito sobre esto que estamos en contra de la educación. Todo lo contrario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!